. Wilson Mena, Win Paz de López para abrir el marcador, pierna derecha. El doble esfuerzo cuadrado se queda con la pelota. López y Salaria peinaron, salvo el arquero Jerez Estobalía. Levanta Reina, centro pasado de cabeza, al arco, Germán Gafa. Por triplete, figura tremenda del partido. Tiro de esquina para el equipo local. ¡Ojo con Ra! Hay el río, pierna izquierda, el balón que la toca el portero. Joel Silva y le envía el tiro de esquina. Esto está de toma y dame de aquí para allá, de allá para acá. El que está por el resultado, Rendón, que le pica templadito. Quería hacerle un homenaje a su padre, al San Juanino. La envía por arriba Giovanni Vanguera. Y de Nariñense a Nariñense, balón que va afuera. Tiro de esquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!